Bueno, después si quieren seguimos respondiendo preguntas y qué sé yo, nos debería sobrar un poco de tiempo. Bueno, vamos a hablar de otra capacidad que tienen los HIPs. Y con HIP me refiero directamente a HIP, no a cola de prioridad. Vamos a hablar de cuál es el problema per se. Yo, por ejemplo, a veces en algunos cuatrimestres cuando hablamos de cómo implementaríamos esto de las prioridades, a veces alguien me dice, bueno, podemos tener una BL o por estilo y tenemos un puntero al máximo y cosas por estilo que podríamos con mucho esfuerzo hacerlas funcionar. Pero tienen el gran problema de una BB para construirlos. O sea, si yo tengo N elementos que ya los conozco, que ya sé, y quiero ya tener un HIP a partir de eso, y tengo que guardarlos en elementos en el ABB, ABL, como sea, y eso va a ser ODN log N. Entonces vamos a charlar cómo podremos llegar a hacerlo mejor y vamos a discutir. Entonces, primero foto de gatitos porque hay que distender un poco y las fotos de gatitos siempre vienen bien. Y bueno, entonces, vamos a recordar para un HIP o una cola de prioridad si queremos ir más abstractos. ¿Para qué servía? ¿Cuál era nuestro objetivo con un HIP? Para definir cola de prioridad. Y para qué sirve nuestra cola de prioridad. O sea, el TDA cola de prioridad viene bárbara, lo quiere usar, dice, uh, qué cheto, un nuevo TDA. Bueno, ¿para qué sirve? Para dar una especie de orden. Ok, pero una cola y una pila y una lista también nos dan un cierto orden. ¿Esto para qué sería? ¿Cuál sería la forma de ese orden? Ok, para dar prioridad a ciertos elementos por sobre otros. ¿Y qué sería dar esa? Porque de vuelta, una cola, perdonen que les tire las cosas abajo, yo digo para, porque hay que a veces ser un poco específicos con las cosas. O sea, lo que están diciendo está bien, ¿eh? O sea, para dar prioridad a ciertos elementos por sobre otros. En una cola común también tenemos prioridad. Prioridad por el primero que vino. Sale el primero que entra. Entonces, para definir la prioridad. Ok. Entonces, básicamente le vamos a permitir, a Bárbara, de alguna manera, definir cuál es la prioridad de esos datos, y la cola va a desencolar en función de esa prioridad. Y nada más. Donde podemos tener una cola de prioridad de máximos o de mínimos. Usted es el que van a implementar es de máximos. Pasar de una cola de prioridad de máximos a una de mínimos, es tan simple como invertir la función de comparación. ¿Sí? Entonces, si Bárbara dice, uy, qué cagada. Me diste un heap de máximos, Alan. No me podés dar uno de mínimos. Alan me va a decir, es lo mismo. Bárbara. Pone la función de comparación a cel al revés y ya está. Y literalmente con eso es suficiente. Entonces, si por ejemplo, nosotros queremos comparar strings, y queremos que los strings vengan de, no sé, de menor a mayor, pongo simplemente invoco la función de comparación al revés. O le pongo un menos adelante, porque como les dije, algo es mayor si devuelve negativo, es menor si devuelve positivo, etc. En función de cómo lo compare. Este elemento es mayor que este, si la función de comparación devuelve mayor que cero. Entonces, lo único que tengo que hacer es multiplicar por menos uno. Todo esto del lado de Bárbara, no del lado de Alan. Entonces, por eso es que no vamos a implementar dos. Vamos a implementar uno. Bárbara lo único que tiene que hacer es tener cuidado si necesita el de mínimos. Normalmente tiene que poner las cosas al revés y es suficiente. Al revés. De vuelta. O llama la función de comparación real al revés, o sea, con los parámetros invertidos, que es lo mismo. O bien, o bien directamente devuelve un negativo de la función de comparación real. Y cualquiera de las dos está bien. Entonces, vamos a hablar de un problema. Hippify o hippificar. ¿Sí? Tengo un arreglo de n elementos. O sea, n elementos de, no sé, y quiero crear un heap con esos elementos. ¿Sí? Ese es mi problema. O sea, no, no, no. Como que quiero ya, quiero que ya me los des armado. Como, toma, hagamos una, hagamos de cuenta que tenemos un, tenemos dos primitivas para crear el heap. Tenemos una primitiva para crear un heap vacío. Listo. Eso no va a ser muy diferente a cosas que ya venimos haciendo. Y ahora también queremos una primitiva que sea, que además de crear un heap, ya tenga los, estos n elementos, ya dentro del heap. ¿Sí? Esa es la idea. Ahora vamos a discutir alternativas para lograr esto, y por qué tiene sentido tener una primitiva para esto. Entonces, ese es nuestro, obviamente los n elementos, esto va a ser, si mi heap va a ser un heap de elefantes, este va a ser un arreglo de elefantes. No va a ser de otra cosa. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es el problema? No importa cómo lo solucionemos. Primero vamos a definir el problema. Estoy pensando un sí o un no, tal vez. ¿Sí? O sea, yo quiero que ya mi heap ya venga cargado con estos n elementos. Eso es lo que yo quiero. O ya venga cargado. Uno podría hacer lo mismo, por ejemplo, para la pila. Uno va a decir, Martín, ¿por qué no simplemente apilas? Vamos a ver si lo podemos, o sea, apilar en una pila siempre es o de uno, así que, y acá vimos que guardar cosas en un heap no es o de uno. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo podemos resolver esto. ¿Sí? Ese es el problema nada más. Después vamos para qué lo usamos. ¿Se entendió o no se entendió? Porque tengo un no y un sí, entonces necesito un poco más de desempate. ¿Sí? Ok. Bueno. Ahora les pregunto yo a ustedes, si ustedes tienen este problema, ¿cómo se les ocurre que lo podemos resolver? Hay varias formas, ¿eh? Supónganse que tienen los elementos, o sea, estoy incluso del lado de Alan, puedo hacer lo que se me cante el ojete, puedo tocar la estructura como quiera. Estoy del lado de Alan, Bárbara me dijo crearme un heap con estos elementos, ocupate vos. ¿Qué cosas se les ocurren? O sea, tengo un listado bastante grande, incluso si pueden ir por la obvia primero, les agradecería. ¿Podés pasar el arreglo por parámetro? Sí, sí, ¿no? O sea, obviamente lo recibe Alan, lo recibe por parámetro. Ahora ya estamos del lado de Alan, ya tengo el arreglo, ok, ¿y ahora qué hacemos? Ok. Lorenzo dice, tendrías que agregar uno por uno, ¿y cómo lo agregaríamos? ¿En colar? Bien, bien, perfecto. Vamos, vamos a las siete opciones posibles, ¿sí? Uno, tengo un heap, o sea, me creo mi heap vacío, internamente, Alan simplemente llama heap, crearme heap, e internamente llama en colar todas las veces, que sean necesarias. Ok. Ok, ok. Esa es una opción válida. Tenemos más opciones. Después analizamos cuánto cuestan, si son correctas o no. Tienen más ideas, ¿eh? De vuelta, yo imagino... Podemos usar las funciones que vimos en las clases pasadas de heap y heap. Sí. O sea, supóngase que me copie el arreglo para no modificar el arreglo a Bárbara, nada más, y checando esos detalles. Y seguramente cuando lo en colás no va a ser un heap. Entonces deberías usar estas funciones para... Eso ya se carga en colar, ¿eh? En colar ya lo en cola bien. Y si no lo en cola bien, la primitiva no funciona. No, no digo de... Si te hace un... Ah, ok. Ahí estamos diciendo la primitiva en colar, que te lo tiene que dejar bien porque si no, no sirve para nada. ¿Sí? Ordenar sobre el mismo arreglo y volverlo un heap. Vamos a hacer un detalle sobre eso. Ordenar el arreglo. Si yo lo ordeno, ¿cumple propiedad de heap? No. Porque tenía esta propiedad de que los hijos eran 2n más 1, 2n más 2. No, no. Eso... La propiedad de heap, ¿cuál es? De que el padre sea mayor que los hijos. Bien. Ahora, si yo ordeno de mayor a menor. Si yo ordeno de mayor a menor. ¿Se cumple la propiedad de heap o no? En ese arreglo. En ese arreglo... No necesariamente. Porque... Podrías tener... No sé. Un 10, un 9 y un 7 y después un 8, por ahí. Bueno, en ese caso sería hijo de 9. No, no, no. Yo acabo de decir de vuelta. Lo ordeno, lo arreglo y mi algoritmo de ordenamiento funciona. Si partimos de la base y mi algoritmo de ordenamiento no funciona, no vamos a poder ir a ningún lado. ¿Sí? Supongamos que mi algoritmo de ordenamiento funciona. A menos que tengas todos 7. También, o sea, la propiedad de heap es con menor o igual. O sea, consideramos los iguales. Porque si no, no podemos tener dos cosas con misma prioridad. ¿Sí? Entonces, ¿funciona o no funciona? Si ordenamos. ¿Sí? Se las dejo. Después las seguimos discutiendo. ¿Sí? Otra cosa que podemos hacer es up heap del primero al último. ¿Sí? Puedo agarrar y hacer up heap. O sea, digo, para hacerle cosas, hagámosle cosas al arreglo. Hagámosle up heap del primero al último. Y si le hacemos up heap del primero al último, hagámosle up heap del último al primero. Y, digo, discutamos todas las opciones. ¿Qué cosas más se les ocurren? Tiremos más opciones. También, ordenar. ¿Puedes recorrer todo el arreglo y separar en dos subarreglos? ¿Y qué lograríamos con eso? Digamos, el que está, o sea, el que es más prioritario va para un lado y el que es menos prioritario va para el otro arreglo. Y después ordenar. Pero más prioritario o menos prioritario con respecto a qué. A tu función de comparación. Claro, pero tengo que, agarro el primer elemento. ¿Y qué hago? Ah, claro, pues tengo que comparar entre dos elementos. Sí, por eso es ese problema. Ok, podemos ordenar. También podremos ordenar con un algoritmo no comparativo. ¿Sí? Ya que estamos, vamos a hacer down heap del primero al último y down heap del último al primero. Después vemos qué corcho sucede con esto. ¿Sí? Porque, a ver, recuerden, up heap y down heap eran cosas que las usábamos justamente para redarle, sí, súper técnico el término, redarle, pero reformatear el arreglo que momentáneamente se rompió la propiedad heap o creemos que se rompió la propiedad heap. Evidentemente, si me dan un arreglo cualquiera, bueno, tenemos que considerar, ¿qué pasa si uso lo que ya tengo? ¿Sí? Acá estoy usando todas cosas que ya tengo de una manera u otra. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. La primera opción, la de, creo un, me creo mi heap vacío y encolo. Creo un heap, encolo en el momento. La primera pregunta, ¿cuál es la complejidad de hacer esto? O de n lo n. Bien, si es encolo n cosas en un heap, bien, ok. Y la otra pregunta es, ¿esto funciona? ¿Esto me va a asegurar que esto tenga forma de heap? Sí, porque es como si estuviera de la bárbara. Y sí, o sea, no estoy haciendo nada que bárbara no podía hacer de por sí, ¿no? Entonces, evidentemente esto va a funcionar. Si no funciona es que el heap ya de entrada no funcionaba para nada. Ok, listo. Esa, ni siquiera puse la pregunta acá porque era medio obvia. ¿Sí? Evidentemente esto funciona. Ok, como esta es la, como esta es la, la forma obvia, la forma fácil, la forma en la cual no tenemos que pensar demasiado, vamos a usar esto como lo que se llama baseline. O sea, cualquier cosa que hagamos igual o peor, la descartamos. Digo, ¿por qué igual? Porque más fácil que esto no, no importa lo que haga más fácil que esto no va a ser. ¿Sí? Entonces, no nos compliquemos. Entonces, hay cosas que nos dé igual la complejidad, listo, ya está, nos olvidamos de ese tema. Y peor, obvio, peor ya está, lo tiramos por razones un poco más obvias. Opción 2, si yo hago heap del primero al último, o sea, copio todos los elementos en el arreglo del heap, hago heap del primero al último. Pero la primera pregunta es, ¿funciona o no funciona? Yo le hago heap del primero al último, donde heap, supongamos que le hago al primero, segundo, tercero, quinto, décimo. Cuando yo le hago al décimo, heap no significa solamente comparo con su padre, es hago todo el procesamiento de heap, que es que llegue hasta arriba, hasta donde tenga que llegar. Todo eso es heap. ¿Sí? Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿esto funciona o no funciona? Y ahora mi pregunta es, ¿por qué funciona? Porque va buscando recursivamente desde arriba hasta abajo, digamos, suponiendo que lo que, cuando va bajando, lo de arriba ya es un heap, que se conserva la propiedad de heap. ¿Puede ser? Puede ser. Para mí hay una respuesta más sencilla. Es lo mismo que hace en colar. O sea, si yo en colo, voy a poner el elemento en la última posición, y le aplico a up heap. Y si yo, si yo hacer de cuenta que tengo un elemento más, y entonces aplicar up heap desde esta posición, es lo mismo. Entonces, literalmente esto es lo mismo, es la misma operatoria, literalmente la misma operatoria, que hace en colar, sacando, bueno, las redimensiones que tienen en colar, etcétera. Pero me refiero a todo lo demás. Es lo mismo. Entonces, por lo tanto, funciona. Y también, por lo tanto, la complejidad es ODN log N. Si estamos haciendo operación logarítmica sobre N elementos. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? Ok, listo. Ahora, hagamos la tercera, pero hagamos up heap del último, el primer elemento. ¿Funciona? Agustín tiró, Tomás tiró, sí. Ahora vamos 50-50. Tiene alguien para desempatar. Nace tiró, sí. Uf, sigue estando recontra empatado. Sí, sí. Bueno, la respuesta es no. No funciona. Yo voy a poner el ejemplo. Supónganse que mi arreglo es 5947. Y le aplico up heap del último al primero. Aplico up heap. No hace nada. Aplico up heap. No hace nada. Aplico up heap. Sube. Y ya está. Y fíjense que ya tengo el 5 y acá tengo el 7 y no cumple propiedad heap. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Bueno, está relacionado con lo que dice Agustín, que dice que la parte, todo lo anterior no cumple propiedad heap. Yo lo voy a decir de otra manera, pero lo que dice Agustín es 100% cierto. Yo lo voy a hacer un poquito menos respectivo para que up heap en sí funcione, pero lo que dice Agustín en realidad para mí es más correcto. El tema es que up heap necesita que la rama cumpla propiedad heap, salvo el elemento en cuestión. ¿Sí? O sea, yo necesito que, cuando estoy en este elemento, que todo lo demás para arriba cumpla propiedad heap. Si eso no sucede, bueno, entonces no va a funcionar. Y en este caso no sucede, porque el 5 es más grande que el 9. Entonces por eso no funciona. ¿Sí? Ahí está el problema de up heap. Entonces, a esta opción, a esta opción, obviamente ya la descartamos, porque obviamente solamente nos vamos a quedar con alternativas que funcionen. Vemos que la alternativa 1 y 2 son lo mismo, y por supuesto no voy a codear más. Si ya está, si ya lo tengo, o sea, no voy a crear una primitiva por ahora. Vamos a ver que la opción 1 y 2, ok, son lo mismo, nos quedamos por ahora con la opción 1. La opción 3 no funciona. Ok, listo, la descartamos. Ok, vamos con la opción. Opción 4. Ordenar de mayor a menor. Copio los elementos y ordenamos. La primera pregunta es, ¿funciona? Bueno, un ordenamiento comparativo, etc. Lo mencioné antes, se los traigo ahora, discutamos luego, ¿funciona o no funciona? Ordenemos de mayor a menor, ¿sí? Para que tenga sentido. ¿Por qué funciona? O sea, la respuesta es sí funciona, pero ¿por qué funciona? Porque ordenar funciona bien. ¿Cómo? Porque ordenar ordena bien, digamos. Sí, pero ordenar ordena bien, pero ¿qué tiene que ver eso con que se crea una función de aquí? Dice, porque te quedan los más grandes arriba. a ver, necesariamente, todo padre, como los hijos siempre vienen después que los padres, siempre. O sea, por la definición misma de las formulitas, si lo quieren ver. los hijos siempre vienen después. Y, como está ordenado mayor a menor, necesariamente, los elementos que vienen después son menores o iguales a mí. Por ende, necesariamente se cumple la propiedad. ¿Sí? Si lo queremos dar un aspecto más matemático y demostrativo. Necesariamente cumplen la propiedad. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de verlo. ¿Por qué funciona? ¿Sí? ¿Y cuál es la complejidad de esto? Depende del ordenamiento que usas. No, estamos hablando de un ordenamiento comparativo. Y obviamente vamos a hacer, vamos a hacer piolas. No, vamos a usar burbujeo. ¿Cómo? Oden. N logene. Bien, Oden logene. ¿Sí? O sea, usamos, no sé, Mersor. ¿Sí? Entonces, usamos Mersor, Oden logene. Bien. Y esto funciona. Ahora, como vemos, es Oden logene. Como es Oden logene, es lo mismo que, lo otro que ya tengo, que no implica ordenar, ni pensar, ni nada. ¿Sí? Voy a empezar a tirar un poco de foreshadowing a lo que voy a empezar a aplicar más adelante, pero fíjense que, ordenar, es una, o sea, generar un ordenamiento, o sea, darle esa propiedad al arreglo de que esté ordenado, es más restrictivo que la propiedad de heap. Porque la propiedad de heap no necesita que esté todo el arreglo ordenado. La propiedad de heap es una, no es un ordenamiento total, es un ordenamiento parcial. O sea, que relaciona alguno de los elementos. Y eso va a ser algo que después vamos a tratar de usar. En mi explicación de por qué las cosas funcionan mejor de lo que parece. Entonces, la otra es, bueno, ordenemos de mayor a menor con un algoritmo no comparativo. Sí, esa es la otra. Como, bueno, esto. ¿Está bien? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Vende lo que quiera ordenar? Los datos del heap. Eso es lo que quiero ordenar. Y funcionaría y mejor porque sería ODN. Exacto. Sí. Gente, no pueden usar un algoritmo de ordenamiento no comparativo si no conocen los datos. ¿Qué corcho van a usar? Van a usar CountingSort. Si usan CountingSort no tienen el rango. Si usan BucketSort no tienen la distribución. Si usan RadixSort no tienen ni qué son los dígitos. No podemos usar un ordenamiento no comparativo con datos genéricos. ¿Sí? Bueno, tengo que hacer la pregunta trampa porque una vez hace varios cuatro meses me lo plantearon en clase. Fue como, oh ya, está bueno para repasar este tema. No lo pueden usar. ¿Sí? O sea, anótenselo al lado del tatuaje de teorema maestro, al lado del caso base para el caso de árboles. Si no tengo información, no puedo usar ordenamientos no comparativos. O sea, puedo, pero me va a dar como el orto. O sea, bueno, ¿cuál es tu rango para usar CountingSort? Todos los posibles números en teos de 0 a 2 a la 64. Bueno, te estaría quedando un poquito grande la memoria. O sea, la memoria te va a quedar un poco chica. Es lo único que te digo. O sea, no les va a andar directamente el compilador, le va a decir, muchachos, ¿quieres crearte un arreglo de 2 a la 64? Me parece que debería hacer tapos. ¿Sí? Esta fue la pregunta trampa, por supuesto. ¿Sí? Todos los que pensaban, sí, con esto vamos a la guerra, lo único que me importa de esto es que ahora digan, ajá, es cierto. ¿Sí? O sea, no es un shaming de los que, de aquellos que pensaban que, sino a fin de cuentas, el chiste de esto es aprender de esta cosa. ¿Sí? Ok. Bueno, esto era de la época de poner memes por el mundial, y sigue valiendo. Ajá, igual envejeció medio feo, porque como terminó también, haciendo un penal pelotudo, ¿no? pero bueno, está bien, no importa, no importa, salimos campeones, está todo bien. Bueno. Bueno, hagamos downhip del primero al último elemento, así como decimos uphip, hagamos downhip. ¿Esto funciona? O sea, si de vuelta copio los elementos, hago downhip del primero al último. La primera pregunta es, ¿funciona o no funciona? ¿Sí? 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 El primero es el más grande? No, o sea, yo te paso el arreglo completamente desordenado, ¿sí? Y vos dale formatito de hip, que eso en consecuencia va a tener que hacer que el primer elemento sea más grande. Pero eso va a ser una consecuencia de lo que nosotros vamos. ¿No tendría que hacerte el último del primero para que funcione? Bien, después lo vemos, pero efectivamente, si comparas el primero, downhip no comparo, bueno, veo que hay explicaciones largas, pero efectivamente esto no funciona, podemos dar un ejemplo, no sé si es el mismo o muy parecido, no, es muy parecido, pero no es el mismo, que antes. Si yo hago downhip de este elemento, va a bajar hasta acá, hasta el 7, y el 7 nunca más va a volver a bajar, lo cual quiere decir que el 9 nunca va a llegar arriba de todo. ¿Sí? O sea, yo le hago downhip, baja el 7, ¿sí? Y después, no hacemos más nada. O sea, perdón, el 5 va a bajar hasta acá, si yo le hago downhip después al 9, que va a estar acá, no va a hacer nada, downhip a este, nada, downhip a este, nada. Y queda así, y no funciona. ¿Sí? Entonces, así como uphip funciona de primero al último, downhip va a funcionar de último a primero. Ahora, ¿por qué funciona? Vamos a pensarlo de esta forma. Downhip, ¿para qué funcione? Así como uphip necesita, ok, desde donde yo estoy hasta la raíz, necesito que esto cumpla la propiedad de hip, para que yo uphip funcione. Downhip lo que va a hacer, va a pensarlo al revés. Yo necesito que a mi izquierda yo tenga propiedad de hip, y a mi derecha yo tengo propiedad de hip. O sea, a izquierda y a derecha yo tengo un hip, dos hips diferentes, o sea, cumplen propiedad de hip, tanto mi hijo izquierdo como mi hijo derecho. Ahí downhip va a funcionar. Por eso en este caso no funciona. ¿Sí? Por eso en este caso de vuelta no funciona, porque este no puede asumir que a izquierda y a derecha tiene un hip, incluso acá no lo tiene. ¿Sí? No cumple la propiedad acá. ¿Sí? Ese es el concepto de por qué no funciona. Entonces vamos a hacer downhip del último al primer elemento, si vamos a hacer, funciona, sí, ahora lo vamos a hacer. Vamos a aplicar downhip del último al primero. ¿Sí? Entonces, downhip, fíjense que, en este caso no hace nada, porque no tenemos nada. ¿Sí? Y no va a hacer nada, ni en el 8, ni en el 3, ni en el 4. ¿Por qué? Porque no tienen hijos, entonces ya está. Vamos directamente al 10. En el 10, ya tampoco voy a hacer nada, pero porque, o sea, le aplico downhip y ya es más grande que su único hijo, así que está todo bien. El 7, vamos a hacer downhip. Ok, listo. En el 2, hacemos downhip. ¿Sí? Y vamos al 4. Todo lo que digo antes, pues también valía para el 10, para el 8, etcétera, pero ahora que ya está un poquito más armadito, lo digo con más palabras. Cuando yo ya llego al 4, por ejemplo, yo a izquierda ya tengo un hit, y a derecha también tengo un hit. Y a eso llegué, porque yo fui haciendo downhip desde lo último hasta lo primero, o sea, lo fui construyendo de abajito, ordenadito, y entonces llego al 4, a izquierda tiene hit, a derecha tiene hit, todo esto es un hit. Lo único que tengo que hacer es reacomodar este elemento, que es muy parecido cuando desencolábamos y dejamos un elemento random, entre comillas, en la raíz y lo tenemos que hacer bajar. ¿Sí? Y esto vale para todo, o sea, si esto fuera más grande, esto valía también para el 10, en su momento. ¿Sí? Esto valía también para el 3. A izquierda tiene un hit, a derecha tiene un hit, entonces hacerle downhip a este va a funcionar. Entonces cuando le hago downhip a este, baja, baja. ¿Sí? Y esto, fíjense, acá está el arreglo final, esto de acá cumple propiedad de hit, sin que esté completamente ordenado. ¿Se entendió por qué funciona esto? O sea, esto funciona. Eso es lo único que me importa. Por ahora. La vuelta, downhip de último a primero. No hay ningún caso raro, no hay caso borde, el hit es gauchito, no tiene ninguna cosa medio donde nos pueda caer. ¿Estamos con esto? Sí, ok. Buenísimo. Ahora, bueno. ¿Cuál es la complejidad de este algoritmo? O sea, de algoritmo. O sea, básicamente aplicar downhip del último al primero. ¿Cuánto cuesta? No es en el OVN, pero en el peor de los casos, de que todo esté mal. Sí, supongamos el caso, sí, siempre supongamos el peor caso, que es que todo, que esté, no sé, ordenado de menor a mayor, no sé, alguna cosa se me dio así. No sé si ese es el peor caso, pero pongámosle que sea ese. Efectivamente, uno, OVN cuadrado, porque bajar, no estamos, ojo, tomás, bajar es log N, bajar es log N, digamos, hacer downhip hasta el último, sería como log N, pero no va a ser en todas las ramas, a no ser que, no sé, sea justo un caso patológico. No, no, pero pongámosle, siempre cuando estamos con notación O, siempre tenemos que, siempre tenemos que considerar el peor caso. Así que vamos a considerar el peor caso, que todos los elementos tengan que bajar todo lo que tengan que bajar. Ahí voy, y Lorenzo, o sea, por ahora, digamos, Tomás dice, OVN cuadrado, yo no comparo todos con todos, fíjense que acá yo no comparé todos con todos, fui por las ramas y se da un hit, y se literalmente, no puede ser peor que haber hecho downhip, ¿sí? Entonces, tenemos una opción, por lo menos, ODN log N. Marco dice, tiene pinta de logarítmico, a parecer, búsqueda binaria, si es para todos los elementos, ODN log N, bueno, supongo que es lo mismo, ¿sí? Ojo, esta operatoria que yo estoy haciendo a todos los elementos, no puede ser menor que ODN, o sea, tenemos una cota inferior, ¿sí? Es ODN, no puede ser mejor que ODN, porque estoy pasando por todos los elementos, así que, mejor que ODN no es, peor que ODN log N, no es, tampoco, ¿sí? Incluso, nuestra primera intuición, tiene sentido, lo que estábamos diciendo antes, es, bueno, esto es ODN log N, downhip es log N, si lo estoy aplicando a todos los elementos, es ODN log N, tiene sentido, ¿sí? Pero no todos esos downhips son log N, y eso es un pequeño detalle, esto es parecido, si recuerdan, cuando estábamos hablando, el tema de, el tema de las redimensiones, y qué sé yo, bueno, esto va a ir medio por ese lado, porque es literalmente lo mismo, se llama análisis amortizado, ¿qué va a pasar? Vayamos de vuelta a, a mi dibujito, ¿sí? Voy de vuelta a mi dibujito, si yo le hago downhip a este, efectivamente va, supónganse que este, estoy de vuelta acá, ¿sí? Vamos a ir para atrás, supónganse que ya está, que está todo ordenado, etcétera, yo le hago downhip a este, a este elemento, a este sí me va a costar log N, porque estoy en la raíz, pero ¿cuánto me va a costar este elemento? O sea, el 5, ¿sí? ¿Cuánto me cuesta? Podemos ir de 1, 0, nada, directamente podemos hasta obviarlo, ¿cuánto me va a costar el 8? El 4, el 3, ¿cuánto me cuesta? Cada vez que subiste, cuesta un poquitito más, pero. Bien, voy a ir un poquito por ahí, ¿sí? Y ahí, y ahí, ahí llegó la parte importante también, o sea, lo que dice, creo que lo acaba de decir Franco, pero también lo que dice Marco, que es, la mitad de los elementos, la mitad de los elementos cuesta constante, más que constante, digamos que cueste 0, o que cueste 1, no sé, como quieran, ¿sí? Es muy, acá en el dibujito tal vez no se aprecia, pero supónganse que este árbol estuviera completo, ¿sí? Toqui, 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 todos los elementos, todos los que están acá, todos, cuestan 0. Ustedes pueden, a ver, los que todavía no están confiados, podrían decir, bueno, Martín, está bien, son algunos elementos, no son algunos elementos, la mitad de los elementos están en el último nivel, la mitad, más uno, como boquita, ¿sí? Entonces, tenemos la mitad de los elementos que no hacen nada, nada, nada de nada. En este nivel, de vuelta, supongan que este está completo, nada más para una cuestión de simplicidad, todos los que están en este nivel, sí, o sea, o este de acá, como quieran, queramos verlo, en el peor de los casos, si tienen que bajar, van a bajar uno, una posición van a tener que bajar, va a haber un swap, en el arreglo, en el arbolito, simplemente tengo también que modificar una, no va a bajar más que uno, y acá tenemos un cuarto de los elementos, sigo subiendo, y fíjense que, cada vez que subo, tengo menos elementos, y no es uno menos, es la mitad de elementos menos, a los cuales les cuesta, en el peor de los casos, que es lo que vamos a considerar, uno más, en bajar, y eso es muy importante, ¿sí? O sea, tengo muchos menos elementos, y a cambio me cuesta un poquitito más, y después, subo, 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 y eventualmente, llego a la raíz, y este me va a costar log n, pero es solo uno, es uno solo, que me cuesta este log n, ¿sí? Obviamente, los de abajo me cuestan log n, menos uno, etcétera, pero no importa, entonces, es esa la idea, por ahí va a venir la, incluso vamos a ver una demostración formal, que lo que va a hacer es, primero le quiero mostrar lo intuitivo, que es como partimos de, la mitad de los elementos no hacen nada, un cuarto de los elementos hacen uno, uno por cada uno, ¿no? Un cuarto de los elementos hacen dos, un octavo de los elementos hacen tres, y así sucesivamente, uno sobre doscientos cincuenta y seis, hacen, no sé, ocho, una cosa así, ¿sí? esa es la idea, ¿sí? 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 Esto va a ser superador, ¿sí? Un segundito que me paso, ok, vamos a hacer una demostración, supongamos que tenemos, o de dos a la n, perdón, tenemos una potencia de dos elementos, o potencia de dos menos uno, para decir que tenemos todos los niveles exactamente ocupados, ¿sí? Dos a la k menos, menos uno, tengo un arbolito completo, de vuelta, es por simplicidad, y para no poner tantos pisos y techos, ¿sí? Entonces la altura del árbol es k, o k menos uno, depende de cómo la calculemos, ¿sí? Le ponemos, a nivel complejiano nos importa, k menos uno, más uno, etcétera, bueno, no nos importa, es o de k, ¿sí? Es más o menos. Entonces, ¿cuál es el costo? El costo de todo downheap no es log n, el costo es dependiendo de la altura a la que estoy, ¿sí? Entonces, el costo va a ser o de log n cuando estoy en la raíz. En un nodo que está a una altura h, h midiéndola de abajo para arriba, ¿sí? O sea, voy a decir que los nodos que están acá están en altura 0, altura 1, altura 2, altura 3, ¿sí? Lo hago así para una cuestión de cuentas. ¿Sí? Entonces, un nodo que está a la altura 0 va a costar o de 0 u o de 1, depende de cómo queramos ver. El que está en la altura, en la siguiente altura va a costar 1, 2, 3, etcétera, ¿sí? Entonces, la cantidad de nodos que hay en la altura h es, me quedo mal, perdón, me quedo mal la animación, es n dividido 2 a la h más 1, ¿sí? Eso es, esto es lo que les decía, que acá tengo la mitad de los elementos, acá tengo un cuarto, acá tengo un octavo, y un dieciséisavo, ¿sí? no tengo n dividido 2 a la h más 1 elementos en cada nivel, en el nivel h, ¿sí? De vuelta, en el nivel 0, fíjense que tengo n dividido 2, en el nivel 1 tengo n dividido 4, ¿sí? ¿sí? Entonces, el costo de un nivel h son el número nodos que hay en ese nivel, por el costo de ese nivel, ¿sí? El costo de ese nivel dijimos que es odh, ¿sí? Entonces tenemos que decir, bueno, a ver, ¿cuánto me cuestan? De vuelta, consideren el árbol completo, acá, ¿cuánto me cuestan? Bueno, todos estos de acá me cuestan 4 por 1, porque lo sumo, bajan un elemento, ¿sí? Por ejemplo, este 4 podría llegar a bajar un elemento, ¿sí? Y simplemente lo que tengo que hacer es sumar todos los niveles, entonces sumo todos los niveles de la cantidad de nodos que hay, por o de lo que me cuesta en ese nivel, ¿sí? Esto, bueno, simplemente puedo sacar, puedo meter todo esto adentro de la anotación o, porque el operador o es lineal, y saco esta n del, directamente de la sumatoria, porque no depende de h, ¿sí? No depende de la variable de suma, es como sacar una variable de integración que no depende del diferencial, ¿sí? No sé por, bueno, yo también tengo que caer mis propiedades diapositivas, bueno, este más 1 de acá, lo saco para acá dividiendo para que me quede más lindo, ¿sí? Y yo, como estoy haciendo una cota superior, yo puedo acotar superiormente algo que sume de 0 hasta acá, algo que sume de 0 hasta infinito, esto, a lo sumo da más grande, ¿sí? Entonces, recordando la misma serie geométrica de antes, ¿sí? La misma de antes, bueno, simplemente aplicamos con x igual a 1 medio, ¿sí? O sea, fíjense que, h por x a la h, y esto es, mi x es un medio, ¿sí? Bueno, me queda esto. Entonces, simplemente aplico, la formulita de la geométrica, resuelvo, pero acá ya estamos viendo que esto van a dar todos numeritos, ¿sí? Entonces ya podríamos descartar toda la misma, pero esto, bueno, descarto y esto me da odn, ¿sí? Y con eso queda demostrado que efectivamente hacer heapify, que es esto de darle propiedad de heap a un arreglo, haciendo down heap del último al primero, es odn, no odn log n. O sea, esta es una cota más, uno puede decir, esto es odn log n, y es como, es cierto porque odn log n es una cota superior, también odn a la quinta es una cota superior, pero eso no nos sirve de mucho. La cota que mejor se ajusta es odn, ¿sí? De vuelta, haciendo down heap del último al primero, y es así como ustedes lo van a tener que implementar, porque van a tener una primitiva para crear el heap a partir de un arreglo, y lo que van a tener que hacer es heapificar, básicamente el arreglo, no el que les dé barra. Ustedes copiénselo en otro lado. ¿Sí? ¿Se entendió para dónde está este lado? Si alguien me dice, Martín, ¿me vas a tomar cómo es la demostración? No, no les vamos a tomar la demostración, pero les tengo que mostrar que sale de algún lado. Si no, les tiro un, esto es odn, créanme, y es como, bueno, también, o sea, posta pasa. ¿Se entendió? Como, o sea, lo que hay que hacer es sencillo, pero el tema es ver por qué es mejor que simplemente encolar n cosas, y esto es una, esto es algo mucho mejor, y eso es algo que se usa para varias aplicaciones donde yo, o bien tengo todos los datos, o ya tengo varios datos. ¿Sí? En la práctica van a ver un caso, por ejemplo, en el que esto, tener esto, ya directamente permite que un algoritmo funcione extremadamente mucho más rápido. Mucho más rápido. hasta acá cortamos con lo que sea hip, per se, como el T de a hip. Entonces, no hay nada más, no hay nada más raro, no hay mucha más vuelta. ¿Quedó alguna duda con esto? y no pasamos a ver un nuevo algoritmo de ordenamiento, pero, más allá de la demostración matemática, lo único que espero que se vea es que, o sea, esto implementarlo es una boludez, y que siempre si tienen que crear un hip a partir de un arreglo, y hagan esto, no hagan otra cosa. O sea, si tienen que cambiar el formato de hip o lo que fuere, bueno, vayan, consideren esto, no se olviden que existe esto. Es importante, nosotros lo vamos a evaluar, van a ver en las primitivas de hip, que entre las primitivas de hip hay un crear desde un arreglo. ¿Sí? Hip puede guardar solo un elemento, y si querés, podés hacer que guarde un solo elemento. O sea, si querés, si quiere, bárbara. ¿Sí? Hay algunos algoritmos que implican, por ejemplo, ir sacando dos elementos y guardando uno. Hay un algoritmo de compresión, lo que se llama compresión, hacer que algo ocupe menos espacio, que lo que hace es, guarda cosas, no importa qué, en un hip, y lo que hace es, mientras quede más de uno, saca dos, los combina, no importa cómo, y los guarda, y luego reguarda. Entonces, en cada iteración va sacando, saca dos, guarda uno, entonces tiene uno menos. ¿Sí? ¿Los elementos deberían ser comparables? No. Los elementos pueden ser n. ¿Sí? En un momento los pusimos como comparables, y después de eso rompía las pelotas para el tp2, o para el tp3 creo, incluso. Y no había ninguna razón. Hubo un momento en el que agreamos lo comparable, por si agreamos la primitiva de actualizar, que ahí lo necesitamos como comparable, para que funcione para un hash. Y al final no había ninguna razón. ¿Sí? Eso de hacer downheap desde el último al primero, es literalmente desde el último elemento del arreglo, que pasan por parámetros. ¿Sí? O sea, vos te lo vas a copiar de vuelta, etcétera. Porque en los ejemplos se hace desde el último elemento de un árbol. El árbol de vuelta, recuerden que el árbol no existe. El árbol es un elemento pedagógico lindo para ver. Pero ustedes van a codear, van a estar trabajando sobre un arreglo. Hacer downheap es hacer downheap sobre accediendo a posiciones de un arreglo. ¿Sí? Entonces, es todo mucho más fácil. O sea, tenemos los dos mundos. Tenemos la facilidad para explicarlo y tenemos la facilidad para implementarlo. No como en el ABB, que es fácil de explicar, pero de implementarte como es los accesos a posiciones inválidas de memoria. Entonces, vamos a ver lo último que nos queda acá, que es hipsoft. Que es ordenando, y pongo entre comillas con hips, porque no vamos a usar un hip. Acá en la cabeza. Ustedes van a tener que implementar hipsoft. Si hacen crear hip, mal, feo, caca. ¿Sí? No, o sea, ustedes no van a crear un hip. Porque todas las operaciones con las que tenemos up hip, down hip, hipify, todas estas pueden trabajar sobre un arreglo. No hay ninguna razón para que sea un hip. Vamos a la dimensión de arreglo. Sí, exactamente. Lo mismo que les expliqué en la clase pasada. Esto, incluso, va a redimensionar, no solamente va a redimensionar un arreglo, sino que va a ser exactamente lo mismo que una pila. Porque no es como un hash que podemos guardar en la posición 1 y en la posición 404. Vamos a guardar en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se va llenando así. Y eso va a funcionar todo bien. A nivel de implementación de vuelta. Por eso, yo les digo la verdad. Con el ABB la dificultad aumenta, hay que comérselo y después el hip es mucho más fácil. Incluso, para mí, más fácil que la pila. A ver, si ustedes agarran la pila, agarran el hip, por supuesto, el hip es un poco más difícil que la pila. Pero no es lo mismo hacer la pila cuando es el primer TDA y es como, qué mierda, es un generic. Bueno, ahora, codeo con, sí, generic, y vos ponele más generics. Sí, sí, tres, cuatro, cinco generics. Sí, mientras redimensiona una estructura enlazada y no sé qué. Es otro momento de la cursana que está. Entonces, yo digo, más en una materia tan, a principio de la carrera, este tipo de cosas, el, lo que, a ver, evidentemente, y en particular, en cualquier materia de la carrera, me gustaría pensar, no pasa en todas, por mala suerte. Pero en muchas de las materias, me gustaría pensar que, uno, termina sabiendo, o sea, ve para atrás cuánto sabía antes, cuánto sabía ahora, y dice, ah, mirá, qué buen diferencial. En algoritmos 2, eso es mucho más grande que en materias más adelante, y esto no tiene que ver con que nosotros seamos grosos, ni que la materia sea, como hubo, es que es una, lo mismo va con algoritmos 1. Algoritmos 1, si lo piensan objetivamente hablando, no ven tantas cosas, pero al mismo tiempo, partieron de cero. Entonces, el diferencial de cuánto aprendieron es un montón. Con algoritmos 2 también pasa, con algoritmos 3 también va a pasarles. Bueno, entonces, si agarrás a mitad del cuatrimestre, es muy diferente la cabeza de ustedes que a principio o al final del cuatrimestre. Eso es importante que lo consiguen. Por eso, HIP ahora les va a bajar un montón. A uno de ustedes puede decir, y si el HIP es más fácil, ¿por qué no me pusiste el HIP antes que el hash, por ejemplo? El HIP es más fácil también, porque ya partimos de que no le tuve que explicar lo que es un árbol. Porque si no, les tengo que explicar antes lo que es un árbol para ver un HIP. Y queda medio contramano. Les digo porque ya lo, o sea, una vez dije, che, ¿qué pasa si ves HIP primero? Y no funciona. Efectamente no funciona. El cuatrimestre queda todo roto. Entonces, vamos a hablar de HIPsort. Recordemos el algoritmo por selección. Buscamos el máximo, sopeamos el último con el máximo. Esto es esencialmente. Busco cuál es el máximo en tiempo lineal, lo que ustedes hicieron en el TPC, no les estoy planteando nada diferente. Busco el máximo, ok, lo encontré, ok, bueno, sopeo el máximo con el último elemento. Y ahora debo de cuenta que el arreglo tiene un elemento menos. Bien. Nosotros no hicimos lo del TPC, lo que busquen el máximo, que hagan swap entre el último, etcétera. Solamente por una cuestión de capricho, lo hicimos por una cuestión pedagógica de que en general en algoritmos 1 les tienden a explicar que es el mínimo lo mandan al principio, lo cual es correcto. Nosotros le decimos al revés para abrirles la cabeza un poco. Pero no es la única razón, también es para este momento. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a buscar, nosotros en selección buscábamos el máximo y lo mandamos al final. Ok. Obtener el máximo es ODN. Si tan solo hubiera una forma de tener el máximo más a mano. ¿Alguien se le ocurre algo? Obviamente tiene que ver con HIP, ¿no? Pero la posición cero del HIP es el máximo. Bien. Entonces, ¿qué podríamos hacerle a este arreglo? Sopiar el máximo en tiempo constante. No, no, pero el arreglo, yo te doy un arreglo de cualquier cosa, tener un arreglo en cualquier orden. Vos ordenamelo. O sea, viene el bárbaro y me dice, no sé, acá tenés un arreglo Goffi. ¿Cómo hacemos? Podés hacer un SIP con el último y del primer elemento no de uno con el último. Está bien, pero el primer elemento puede ser el 14, el último puede ser el 748 y el del medio puede ser 903. No me dice nada de eso. O sea, la pregunta es cómo podríamos hacer para tener el máximo más a mano. O sea, el arreglo está completamente desordenado. Y no podés usar lo que vimos en el anterior, digamos. Exactamente. Bueno, falta decir eso. Y ahí también Luca lo menciona que es, ¿qué pasa si yo hago Hippify? O sea, Hippifico el arreglo que acá no voy a crearme otro Hipp. No nos creemos otro Hipp. Después voy a dejar más en claro por qué. Lo importante es no creemos otro Hipp. Simplemente le damos formita de Hipp al arreglo. Le damos forma de Hipp al arreglo y entonces ya tenemos a mano el máximo. Ok. Hacemos swap entre el máximo que es el primero con el último. Ya está. Bien. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué le pasó a la propiedad de Hipp? Ahora. Del resto al arreglo. Olvídense del último. El último hacemos de cuenta y listo. Es como si lo hubiésemos sacado. Y ahora se rompió pero podrías hacer de nuevo lo mismo. Sin contar el último evento. Claro. Pero ahí tenemos un problema. Si yo ahora Hippifico me va a costar ODN y hacerlo por cada elemento va a ser ODN cuadrado. Ahora queremos hacer algo mejor. Ese es el problema. ¿Qué podremos hacer? ¿Quién se rompió? ¿Por qué no se rompió todo? Yo hice un solo swap. ¿Quién se me rompió? Obviamente saquemos el último. El último era queríamos que quede en el último lugar. ¿Listo? Habría que hacer un down un down hit del primero. Exactamente. El que se me rompió es la raíz. Y esto es muy parecido a como si yo estuviera desencolando. ¿Por qué? El último lo mando al final pongo el perdón el último lo mando al principio y al primero al final y ahora me quedó roto al principio y llamo down hit y es exactamente lo mismo. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer hipify swap down hit swap down hit swap down hit y es eso. Le damos forma de hit al arreglo y buscamos el máximo que es OD1 topeamos el primero con el último OD1 y después reducimos la cantidad de lógica y aplicamos down hit a la raíz o sea a la posición 0. ¿Sí? Y ahora volvemos al paso 2 hasta que no nos quedemos con elementos o nos quedemos con uno solo. Y con eso ya está. ¿Cuál es la complejidad de hacer esto? A la larga ¿Cuánto cuesta hacer todo esto? Es una pregunta medio mala leche después de lo que acabamos de ver antes ¿No? Ya sé. Marco dice ODN ¿No podría ser mejor que ODN o N? Digo, en función de lo que vimos antes. ODN por K siendo K el tamaño de la raíz. menos que ODN no puede ser todo. Un momento. Lorenzo, ¿qué sería? Si K es el tamaño del arreglo, ¿qué sería N? Edgar dice ODN Juan, ¿qué decías? Perdón. No, perdón. Que si haces Hippify que vimos que tarda ODN menos de eso no puede ser. No, está bien. No va a ser menos que ODN pero yo estoy diciendo Marco dice que es ODN Yo pregunto ¿no podría ser mejor que ODN o N? Tal vez. Voy a hacer la otra. N N sería por cada vez que haces el Hipp. No, perdón. No haces el Hipp. En realidad no hacemos ningún Hipp además pero solamente le damos forma a Hipp. ¿Por qué? Exactamente. Te voy a corregir Marco vos decís no hay ningún ordenamiento mejor que ODN o N no hay mejor ningún ordenamiento mejor que comparativo mejor que ODN o N si el ordenamiento fuera si pudiéramos usar un ordenamiento lineal iríamos por esos ahora totalmente cierto lo que decís si el algoritmo es comparativo no podemos hacerlo mejor que un ODN o N ahora la pregunta es este algoritmo es comparativo o sea básicamente compara para ordenar Marco dice que no y en la parte de Hipp sí exactamente cuando hacemos los Down Heaps Down Heap lo que hace es decir che yo soy más grande que mis hijos o más chico que mis hijos o lo que fuera que mis hijos entonces ahí necesariamente necesariamente es no puede ser mejor que ODN log N porque es comparativo y al ser comparativo ya está demostrado no podemos hacer lo mejor que ODN log N con eso ya partimos una cota inferior y efectivamente el algoritmo es ODN log N ¿por qué? porque yo lo único que hago es swap Down Heap donde Down Heap ahí es aplicar Down Heap sobre la raíz siempre la aplicamos sobre la raíz entonces en ese caso siempre es logarítmico ahí está el chiste antes lo aplicábamos desde abajo para arriba ahora siempre lo aplicamos en el último perdón en el primero es el primero siempre en el peor de los casos baja toda la altura que es logarítmica ¿sí? entonces cada cada uno de esos pasos es logarítmico y lo hacemos N veces esa parte es ODN log N más crearle Heap desde un arreglo es ODN entonces todo esto es ODN ¿sí? ahí Lorenzo dice o sea por hacer Down Heap tenés ODN sí, eso está descartado esto es ODN pero esto es OD1 esto es OD1 esto es logarítmico y esto lo hacemos N veces entonces N veces hacemos algo de tiempo logarítmico o DNL ¿sí? pero luego tenés que el array es cada vez más chico sí, es cada vez más chico pero de vuelta siempre hacemos Down Heap desde el primero y de vuelta nada más no podemos hacerlo mejor porque el algoritmo es comparativo ¿sí? ya sé que parece pero antes lo hacíamos desde el último y ahora desde el primero ¿cuál es la diferencia? y la diferencia es que antes haciéndolo desde el último la mitad de los elementos no hacían nada ahora siempre lo hago siempre cada vez uno de esos Down Heaps los hago desde el primero y desde el primero no es OD1 es ODN siempre porque en el peor de los casos baja incluso ahora lo vamos a hacer y va a quedar más claro que casi siempre baja que ODN OD1 ODN ODN siempre entonces vamos al ejemplo ¿sí? tengo este arreglo este es el mismo arreglo de antes y al darle forma de Heap me quedó así lo dejo acá es el mismo arreglo de antes entonces yo lo que hago es suapear el primero con el último ¿sí? en mi dibujito hago de cuenta que no está más y ahora hago Down Heap ¿sí? baja baja y acá tengo el equivalente al arreglo de cómo se va modificando ¿sí? el 2 baja por el 8 y el 2 baja por el 7 ahora perdón y ahora lo que vamos a hacer es cambiar al 8 con el 2 justo es el mismo elemento porque cayó derecho a derecho ¿no? 2 y ahora hacemos que baje y hacemos que baje sí, parece que el 2 ahora vamos a hacer lo mismo y va a volver a quedar el 2 mala suerte el 2 ahora va a bajar por el lado del 2 y ahora supongamos que va por el lado izquierdo ¿sí? ahora volvemos a hacer swap entre el 0 y el último elemento ¿sí? y ahora bueno no baja nada no hay que hacer nada porque ya está ¿sí? entonces ahora hacemos swap entre el último y el máximo que es la posición 0 y ahora hacemos reacomodamos hacemos Down Heap y ahora y ya está y nos queda el arreglo ordenado ¿sí? ¿quedó claro cómo funciona el algoritmo? no me vuelvo un poquito para atrás por cualquier cosa ¿quedó claro cómo funciona el algoritmo? primero vuelta primero hacemos Heapify le damos forma de heap sin ese paso sí, sí vamos a repetir vuelta primer paso le hacemos Heapify este es el mismo arreglo de antes es el mismo arreglo de cuando estábamos explicando por qué Down Heap funciona porque hacer Down Heap del último del primero funciona no repito eso porque es el mismo seguimiento ¿sí? nos quedó así el arreglo pues lo único que hago es acá voy iterando cambio el último con el primero es lo que hice cambio el último con el primero y hago cuenta que el último no está y ahora hago Down Heap hago Down Heap desde la raíz hago Swap Down Heap Swap Down Heap Swap Down Heap que no hace nada Swap Down Heap Swap Down Heap que no hace nada y listo ¿se entendió cuál? de vuelta ¿se entendió cómo funciona? ok las siguientes preguntas ¿el algoritmo es Simplace? todo esto y una de las grandes cosas que tiene que este algoritmo es Simplace así naturalmente es como que ya fue pensado es como concebido en la implaicidad o como querramos llamarle y ante eso les voy comentando ojo si ustedes crean un heap en en ay Dios en heap sort cuando ustedes lo tengan que implementar no va a estar bien no me acuerdo si hice que Rosita lo rechace pero no va a estar bien ¿por qué? porque si crean un heap deja de ser in place entonces como y si crean un heap para después modificar el arreglo es como ¿qué chanchada están haciendo? además de que están gastando me muere el pedo ¿sí? nada es tan simple como que down heap up heapify reciban arreglos trabajen sobre arreglos y ya está es tan simple como eso ok es in place y lo tenemos que hacer in place porque si no pierde todo el chiste ¿es estable? creo que en el rastreo ahí que hiciste no porque mandaste el 4 que era el primero que aparecía en el arreglo al final y después elaboraste sobre el otro 4 exacto y lo mandaste al principio y que quede claro que alguien podría decir bueno entonces asegúrate mandar primero el de la derecha no va a ser suficiente porque piensen esto yo cuando hago down heap un elemento me puede ir por la izquierda o por la derecha imagínense que agarré un elemento que estaba a la derecha lo subo voy a ver en este swap y después por cómo están los elementos lo voy a bajar por la izquierda ya me quedo con cualquier otra cosa este algoritmo no es estable y no se puede hacer estable podemos verlo desde el ejemplo más básico supónganse que tengo 777 ese es mi arreglo voy a llamarlo 7A 7B y 7C obviamente si mi algoritmo es estable el ordenamiento me va a dar 7A, B y C fíjense que lo primero que voy a hacer es swapear a 7A con 7C eso es lo primero que voy a hacer 7C esto funciona también con dos elementos nada más que quede claro pero lo hice con tres para después voy a hacer down heap que no va a hacer nada después voy a alterar 7B 7C 7A para hacer el swap y después ya está listo también esto me lo desordenó por completo en relación a lo que es estabilidad y de vuelta no hay no hay forma de no es como bueno pero si hago que el down heap no hay forma perdón pero no hay forma porque de vuelta por esto que les digo que puede ir por una rama por otra yo agarré el último el último y lo puse al principio ya con esa lógica es muy difícil que algo pueda ser estable y está bien heap sort no es un algoritmo de ordenamiento estable a cambio es in place sin esfuerzo merge sort no se puede hacer in place y quicksort para hacerlo in place es como un poquito fuller son cosas que pasan si bueno eso es si no me equivoco eso es todo lo que tenemos para hoy me sobró bastante tiempito tiene alguna duda con cómo funciona heap sort o estamos bien y que es odn logn no es peor no es mejor por supuesto si o si tendrías que modificar el array a bárbara no perdón para el ordenamiento seguro que no perdón si o si tendrías que modificar perdón me corrijo me voy a corregir perdón cuando me están creando un heap o sea usamos la primitiva heap que ahora arreglo no le modificamos el arreglo a bárbara porque por ejemplo ni si creamos un heap con estos elementos no vamos a no trabajamos sobre ese arreglo porque más bárbara podría modificarlo y me rompe el heap así que eso no lo vamos a hacer para este otro algoritmo si trabajamos sobre el arreglo de bárbara porque el chiste de este ordenamiento es que es in place entonces obviamente tiene que estar documentado que la la función no va a devolver nada como no devuelve nada tiene que ser in place necesariamente perdón se me cruzaron los cables bueno voy a cortar ahí la grabación con el chiste con el chiste Gracias.